El anime inicia con una intensa lluvia y con nuestro protagonista a punto de saltar de un puente, luego de pensarlo mucho salta pero se arrepiente enseguida, por suerte en ese momento es salvado por un chico, este le dice que dejara de llorar ya que su sangre perdería calidad, y es obvio que lo dice porque es un vampiro. En un oscuro castillo los nobles estaban esperando saber quien sería el próximo señor de los vampiros, una de las brujas le comenta que el nuevo señor debería contar con increíble poder para ser elegido, además que haya encontrado a su pareja predeterminada, con esto se refieren a que uno de los vampiros además de ser poderoso, debe encontrar una chica que tenga la sangre perfecta para él, Mito es un chico que se despedió de su trabajo, luego de que su jefe descubriera que dormía oculto en el restaurante, como no tenía donde vivir le pide que le deje seguir trabajando para conseguir dinero para alquilar un apartamento, sin embargo este le contesta con que habían llegado varias quejas por esto, además que por parecer apuesto solo chicas iban al restaurante, incomodando a los demás clientes, esta no era la primera vez que era despedido de su trabajo, y como su jefe no le pagó no tenía dinero suficiente para un hotel, como no tenía de otra sabía que volvería a tener que dormir en la calle, todo esto se debía a que perdió a sus padres a una temprana edad, y es que por un accidente su casa fue incendiada con sus padres dentro, y como sus tíos tenían muchos hijos no podían criar uno más, aún así iba rotando de casa en casa hasta llegar a la mayoría de edad, y es cuando se deshicieron de él y lo obligaron a buscar trabajo y vivir en la calle, comienza a llover y aprovecha una carpa desde una cafetería cercana, como lleva tiempo sin comer estuvo a punto de desmayarse, pero cae dentro de la cafetería rompiendo algo y lastimándose en el proceso, un chico llamado Oruka se preocupa por él, y le pide que lo acompañe para curar su herida, Mito le dice que no era tan grave por lo que pronto se curaría sola, pero es interrumpido cuando Oruka probaba la sangre de su dedo, pero luego este se disgusta ya que su sangre era bastante desagradable, Mito pensó que este parecía un vampiro, pero se dijo a sí mismo que algo así no podía existir, Oruka lo echó de la cafetería, y Mito no tuvo de otra que volver a la calle mientras estaba lloviendo, el mayordomo de Oruka es un hombre llamado Komori, y este le preguntó que tan buena era su sangre, y es que desde hace 10 años que no lo veía probar sangre humana, sin embargo Oruka le contestó con que nunca había probado una sangre tan asquerosa, y Komori le contestó con que se debía que nadie sentía amor por Mito, ya que el amor que sienten las personas hace el cambio en la sangre, así que las personas más amadas son las que tienen la sangre más dulce, Komori sabía que Mito tenía algo especial, por lo que le recomendó a Oruka que cuidara de él, y quizás un día Mito mejoraría su sangre, sin embargo Oruka se negó a perder el tiempo mejorando la sangre de un chico, Komori se pone serio y le dice que pocos querían que fuese el próximo señor de los vampiros, y es que saben que aún no encontraba a su pareja predeterminada, por lo que obliga a elegir a Mito para practicar, sorprendentemente Komori es el actual señor de los vampiros, y viajó al mundo humano para ayudar a Oruka a convertirse en su sucesor, los demás de la cafetería eran humanos normales que no sabían la verdad de Oruka, por lo que intentaba no llamar la atención de ellos, Oruka recordó el sabor de la sangre de Mito, y luego de saber por qué era le preocupaba que nadie en todo el mundo lo quisiera, el estar mucho tiempo en la lluvia causó que se resfriara, y eso y el hambre hizo que tuviese una horrible idea en su cabeza, aun con todo lo que había pasado se preguntaba si alguien lo extrañaría después de su muerte, se arrepintió pero la lluvia hizo que terminara resbalándose por accidente, pero en ese momento llega Oruka, y le dice que si quería que alguien lo necesitara, él podía ser ese alguien, y esa palabra y el hecho de estar vivo lo hizo muy feliz por primera vez desde hace mucho tiempo, Oruka le preguntó qué fue lo que hizo para llegar hasta ese extremo, Mito le contesta con que pensó hacerlo ya que no era necesario para nadie, y Oruka le contestó con que desde ahora se convertiría en su esclavo, y Miter estaba pensándolo se desmayó por lo débil que estaba físicamente, cuando despierta, Oruka le cuenta que estaba en el dormitorio masculino de la escuela a la que iba, Oruka le dice que después de bañarse podía irse y es que no quería a un esclavo que tuviese miedo de él, pero este decidido le contesta con que quería ser su esclavo, sin embargo este se arrepiente al recordar lo feo que sabía su sangre, Mito le preguntó qué podía hacer para que supiera mejor para él, y este le contesta con que debía saber que era amado y también amarlo, Oruka le dice que no podía beber la sangre de la chica por alguna razón, por lo que estaba agradecido con que él la aceptara, algo que sorprendió a Mito ya que en realidad es una chica, y como no quería ser abandonada de nuevo creyó que lo mejor sería seguir fingiendo ser un chico, esta historia se me hizo similar a Mulan, una mujer que se hace pasar por hombre, y uno de los que llega a conocer se hace más cercano a ella sin descubrir la verdad, historia que está inspirada en la vida real de Juana de Arco, aunque esta al final fue quemada por supuesta brujería. Cuando se despierta se encuentra con el gato Eruka, y no solo eso sino que este estaba en su misma cama, Mito enojada le preguntó por qué tenían que dormir juntos, y este le contesta con que era para que su sangre supiera mejor, ya que creía que dormir juntos los haría más cercanos. Y como quería saber si la sangre de Mito mejoraba con sus métodos, la tenía que probar todos los días, a ella le preocupaba que le quedaran las marcas de las mordidas, pero como futuro señor de los vampiros este tenía poderes, y podía utilizarlo para sanarla todas las veces que quisiera, ya estando decidida tenía planeado mejorar su sangre para no ser abandonada, incluso si eso significaba enamorarse de él. Por la ventana llegó un murciélago y es que este se trataba de Komori, el cual trajo el uniforme de la escuela para Mito, y es que desde ahora deberá estudiar en la misma que Eruka, esto con la intención de que estén siempre juntos. Ella estaba acostumbrada a fingir ser un chico para no llamar la atención, pero esto era muy diferente ya que era una escuela solo para chicos. Viendo que estaba nerviosa Eruka le dice que no debería estarlo, ya que los chicos de esa escuela eran bastante amigables. Uno de los que trabajaban en la cafetería se presenta como Takara, y le tenía envidia por ser tan apuesto. Justo después llega un chico frío que mira de una forma extraña a Mito, algo que le preocupó ya que quería llevarse bien con todos. Después de clase Eruka le dice que debía irse a trabajar, y le confiesa que aquella cafetería era propiedad de Komori, por lo que le propuso que trabajara allí con él. Empieza los problemas cuando esta debía vestirse en el mismo vestuario que Eruka, y es que este creyó que serían más cercanos con esto, pero Mito lo evitó para que no descubriera que era una chica. Se da cuenta de que otros de los que trabajaban allí también estudiaban con ellos, por lo que internamente lo quería conocer. Gracias a Takara no enteramos que su nombre era Yuri, y le pidió que ayude a Mito cuando lo necesite. Eruka era bastante popular entre las chicas, por lo que muchas pedían que a este le sirviera, y como Mito pensó que eran hermosas, esto le comenzó a preocupar. Mientras pensaba en eso llega Yuri, y este le dice que sabía que les estaba ocultando algo, y por miedo a esta comenzó a retroceder causando un gran desastre. Yuri les pidió disculpas, pero Mito le contesta con que fue culpa de ella, ya que tropezó con todo, y como estaba preocupada lo llevó enseguida a su dormitorio. Ruka le dijo que consumir sangre haría que se curara más rápido, y Mito sintiéndose necesitada le entregó su sangre de nuevo. Ella le dijo que todo sería mejor si tuviese la sangre dulce, como una de las chicas de la cafetería, y Ruka le contesta como que no quería cualquier chica sino a ella, obviamente hablando en masculino, ya que él sigue sin saber que es una chica. Le entregó un collar especial que haría que ella misma supiera cuando su sangre iba mejorando, lo que significaría que era amada y ella sentía amor. Mito le pregunta por qué no podía beber la sangre de las chicas, y es cuando llega como Ori se lo explica. Básicamente no sabía tratar a las chicas reales, por lo que prefería a las chicas 2D, y eso fue un alivio para ella, ya que supo que no sería cambiada por otra chica. Como el comedor de la escuela era gratis, podía comer todo lo que quisiera, y como no estaba acostumbrada a comer buena comida, aprovechó el bug. Llega Antakara y Yuri para preguntarle cómo estaba después de lo que había pasado, y para quitar su sospecha, Mito le confesó a Yuri que si les estaba ocultando algo, pero que eso no les afectaría a ninguno en el futuro. Y como Yuri comenzó a bailar con otros ojos, aceptó no seguir molestándola, escuchando una moto y fueron a ver de quién se trataba. Este era Aren, el mismo chico que la vio extraño en la escuela, y Yuri le cuenta que era un delincuente que se metía en problemas innecesarios, por lo que no debía juntarse con él. Sin embargo, este la estaba esperando en frente de su dormitorio, y es que quería pedirle que se vieran en el jardín. Ella fue a ver qué quería, y este le pregunta si sabía que Ruka era un vampiro. Antes de decir algo, llega a Ruka y le dice que dejará en paz a Mito. Ruka comenzó a sentir celo y quiso la sangre de Mito, esta le dice que no podían hacerlo en público, ya que todos descubrirían que era un vampiro. Esa situación hizo que recordara la escena de su anime favorito, y ella salió huyendo molesta al sentir que no estaba pensando en ella. Él tenía el plan de hacer que ella lo amara, pero este comenzó a enamorarse primero. Fueron a clase de Yudo y Yuri, y le cuenta que tanto Aren como Ruka eran excepcionales, dejándonos pensar que Aren también puede ser un vampiro. Aren vio la mordedura que le hizo Ruka a Mito, y se le llevó para preguntarle sobre esto. Si un vampiro mordía varias veces a una persona, dejaba ver que dicha persona era su pareja. Y no solo eso, sino que dicha persona terminaría convirtiéndose en vampiro, algo que Ruka nunca le contó a Mito. Aún así, ella decidió seguir con él y lo defiende de Aren, diciendo que Ruka, a pesar de ser un vampiro, era más amable que cualquier humano. Aún dicho esto, Aren le dice que no dejará que Ruka la convierta en un vampiro, dejándole en claro que la protegería de él. Ruka estuvo escuchándolo todo y se sentía feliz de que Mito eligiera seguir a su lado, a pesar de saber la verdad sobre el que puede convertirse en un vampiro al igual que él. Aren, en el pasado era más fuerte que los demás por lo que era visto de mala manera, cosa que hizo que nunca tuviese un amigo de verdad, siendo su madre la única persona que lo quiso en todo el mundo. Luego de trabajar varios días en la cafetería, Mito terminó acostumbrándose a ese trabajo. Yuri le cuenta que quería hacerle una fiesta de bienvenida, y Takara le dice que tenía planeado hacer barbacoa en el fin de semana, y como nunca había ido a una, le pidió a Aruka que dejara que fuese con ellos, y al ver lo entusiasmada que estaba, no tuvo más opción que aceptar. Llega Komori y le preguntó por qué estaba tan preocupado por algo, y es que en realidad Aruka no sabía que se estaba enamorando de Mito. Por otro lado, se nos cuenta por qué Eren odiaba tanto a los vampiros, y es que su padre era uno, y su madre prefirió irse con él para convertirse en uno también, perdiendo así a su madre la única persona que lo quiso como era, por lo que quería vengarse de los vampiros impidiendo que convirtiera a otro humano. Fueron a una especie de acampamiento y Mito quedó impresionada con lo grande que era, mientras se estaban preparando llegar Aruka, y Mito supo que quería evitar que Aruka la convirtiera. Aruka se puso celoso al creer que Aruka estaba interesado en Mito, por lo que trató de llamar su atención aunque no era muy bueno en ello. Aprovecharon para jugar en el río y terminaron completamente empapados, y Mito al ver que Aruka no dejaba de verla pensó que se estaba dando cuenta de que era una chica, aunque este por su lado se preguntaba a sí mismo si bateaba para el otro bando. Mientras se cambiaba a Aruka aprovecha para hablar con Mito, le preguntó si había hablado con Aruka sobre si ella se convertiría en un vampiro, y le dijo que si no lo hace hará lo posible para separarlo con tal de que no fuese convertida. Cuando llega la noche Mito le pregunta si se convertiría en un vampiro, pero este se ríe y le cuenta que los vampiros no podían crear a otros tan fácilmente, y que él nunca tenía planeado convertirlas desde el principio. Este le cuenta que a los vampiros hombres cuando encontraban a la mujer con la sangre más dulce, les era imposible beber la sangre de alguien más, por lo que ella era la sustituta de su pareja hasta que encuentre a la mujer con la sangre más dulce. Obviamente al enterarse el mundo de Mito se viene abajo al saber que podía ser suplantada. Cuando huye triste una mariposa se pose en su cara y esto le hizo gritar del susto, por lo que cuando llega Aruka se aferra a él. Este no sabía por qué le dolía tanto el pecho cuando estaba cerca de Mito, y se aleja de Mito al saber que se estaba dando cuenta de esto. Mito al ver que Aruka no la quería cerca fue a bañarse en las aguas termales. Ren preocupado fue a ver por qué estaba molesta y es cuando descubre la verdad. Al ser un baño mixto aprovechó para bañarse con ella y hace confirmar que lo que vio era cierto, sin embargo creyó que simplemente había visto mal. Mito vio la espalda llena de cicatrices de Ren y este le cuenta que al ser tan fuerte todos querían pelear contra él. Mito le dijo que lo veía como uno de sus amigos y cuando este le da la espalda aprovecha para evitarse descubierta, pero como no estaba acostumbrada a estar en aguas termales, su cuerpo no resistió. Por esto Ren tuvo que llevársela al campamento, y en el camino esta le cuenta que Aruka no tenía la intención de convertirle en un vampiro. Aruka y los demás la estaban buscando, y al ver que estaba con Ren esto puso celoso a Aruka de nuevo. Los chicos querían jugar con fuegos artificiales y llamaron a Aruka, pero Mito le dijo que su sangre sabría mejor si aprovechaba en ese momento para acercarse, sin embargo como estaba tan cansada vuelve a desmayarse. Aruka estaba tan confundido por darse cuenta de que se estaba enamorando de Mito, y es que no sabía la verdad y debía tener a la mujer con la sangre más dulce como pareja. En eso llega a Komori, y le dice que si se enamoraba de alguien no conocería a su pareja predeterminada, algo así como el hilo rojo del destino, además que si lo hace no llegara a ser el futuro señor de los vampiros, y vagaría por la eternidad sin poder beber la sangre de su verdadero amor. Mito detiene a Takara y Yuri para preguntarle dónde estaba Aruka, aunque esto les impresionó ya que ellos siempre estaban juntos la mayoría del tiempo, pero se dio cuenta de que este comenzó a evitarla a toda costa, llegando al dormitorio cuando ella estaba dormida, y yéndose antes de que ella despertara. Se lo encuentra por la tarde y lo toma del brazo para que no pudiera escapar, y le preguntó por qué no quería estar cerca de ella mientras todos los miraban. Aruka le preocupaba de que todos se dieran cuenta de que era un vampiro, por lo que ella se lo llevó a un salón para que probara su sangre, y es que Mito comenzó a sentir que no la necesitaba, y para su sorpresa este le miente diciéndole que no tenía hambre de sangre, cosa por la que todo entre ellos comenzó. Komori la vio preocupada y le preguntó si se debía que Aruka la estuviese evitando, ella le confesó que sí y que quería ser de utilidad para él, confirmándole esto a Komori de que Aruka se estaba enamorando de Mito, y le estaba evitando por lo que le había dicho anteriormente. Jigaren y le confiesa que sabe que estaba fingiendo estar feliz, por lo que se la lleva mientras Aruka los veía en secreto. Este se la llevó a la plaza y le contó que como eran amigos podían divertirse juntos, y mientras caminaba a Mito queda sorprendida a ver los vestidos que allí vendían, y pensó que si desde el principio no hubiera mentido, Aruka la hubiese visto como su pareja predeterminada, por lo que quiso comprarse un vestido para ver si podía ser igual de hermosa que otras chicas. Unas chicas vieron que Mito entró a los vestidores femeninos, y como pensaban que era un chico quisieron volarse de él, pero por suerte llega Aruka que le estuvo siguiendo todo este tiempo. Este tenía miedo de no poder conocer a su pareja predeterminada, por lo que tuvo que decirle que solo la veía como un amigo, como no aguantaba las ganas de beber sangre quiso hacerlo pero llegaren y lo detiene. Y Mito decidió aceptar ser amada solo como un amigo, y es que no solo estaba el amor de pareja, después de cambiar se pudo ver que su collar había cambiado de color, dándose cuenta de que había aceptado ser amada aunque sea como un amigo, se lo cuenta Aruka y este la felicita por haber avanzado. Como Ori llega y le dice que para que su sangre supiera mejor debían seguir por ese camino, este confundido le preguntó por qué ahora quería que siguiera cerca de Mito, y este le contesta con que Mito aunque no se convierta en su pareja predeterminada puede ser una buena fuente de sangre, aunque Mito le ponía difícil la tarea de no poder enamorarse de ella. Mito le dice que estaba agradecida de tener amigos como él y DEN, y este le contesta con que él la quería más que él, terminando probando su sangre para ver si había mejorado. Mito pensó que debía mejorar para hacerle de utilidad, y este por su lado pensaba que a pesar de que supiera mal, el que fuese ella hacía que olvidara ese mal sabor. Para que lo entiendan mejor, es algo como el dicho de que comer con alguien hace la comida más agradable. Ruga comenzó a esforciarse para no reconocer su amor hacia Mito, ya que su gracia perdería la oportunidad de conocer a su pareja predeterminada, además de no poder ser el señor de los vampiros. Así que tuvo una idea en su mente y se lo cuenta a Mito. Este le pidió ayuda a Takara y este le consigue una cita grupal con chicas de una escuela femenina, pero Yuri no quiso ir ya que al parecer estaba enamorado de alguien más, y como no quería invitaron a Aren, ya que si tuviera novia así dejaría de molestar a Mito. Llegan las chicas y se dieron cuenta de que eran más hermosas de lo que estaban esperando. Y una de las chicas llamada Maina le pidió a Mito que fuese de paseo con ella. Como tenían curiosidad, Aren y Luka la estaban vigilando. Luka pensó que Maina se veía bien con Mito, por lo que se va aceptando de que la había perdido. Obviamente dicho en masculino, ya que les recuerdo que él no sabe que es una chica. Ren le preguntó si eso era lo que en verdad quería, y Luka le contestó con que solo eran amigos, pero su cara decía otra cosa. Maina le quería confesar sus sentimientos, pero para su sorpresa confesó de que en realidad estaba enamorada de Luka. Esta había averiguado que él y Mito eran compañeros de cuarto, y quería aprovechar eso para preguntarle si este tenía novia. Mito le contestó con que Luka no tenía novia, pero internamente se sentía incómoda con que Maina se le confesara a Luka. Cuando Maina se va a Aren, le pregunta a Mito si estaba bien, y aunque quiso fingir que estaba bien, no pudo contener las lágrimas. En ese momento se nos revela lo que anteriormente creíamos, y es que al ser hijo de uno, Ren también era un vampiro. Ren al estar tan cerca de Mito no pudo contener su naturaleza. Y Mito enseguida se dio cuenta de que estaba actuando extraño, por lo que lo aleja de ella. Y Ren al ver que Mito estaba asustada, vuelve en sí mismo. Este se sentía mal por haberle intentado robar su sangre, culpando a su padre de todo lo que le estaba pasando. Mito se dio cuenta de por qué Ren sabía que Luka era un vampiro, y es que después de lo que había pasado, era obvio que él también lo era. Ren se odiaba a sí mismo, ya que había prometido que la protegería de Ruka, y ahora tenía que protegerla de sí mismo. Cuando vuelve al dormitorio que tiene con Ruka, se encuentra con este jugando el videojuego de su anime favorito. Ruka se dio cuenta de que Mito había llegado, y que este estaba preocupada por algo, aunque creyó que lo estaba por su anterior cita con Maina, preguntándole si por lo menos la había besado. Esa pregunta le dio pena y molestia al mismo tiempo, ya que Maina en realidad estaba enamorada de Ruka. Mito le dice que era pésimo con los sentimientos de las chicas, y que si aún estuviera enamorada de él, este no se daría cuenta. Ruka, refiriéndose a Maina, pero al mismo tiempo de ella misma. Ruka le preguntó directamente por qué siempre estaba tan nerviosa cuando estaba con él, intentando que le dijera qué sentía realmente. Mito le negó sentirse así por él y lo aleja de ella, ya que recordó que le dijo que lo veía como un amigo hace unos capítulos. Sale del dormitorio, pero no podía ocultarse a sí misma lo que sentía realmente, por lo que cada vez que veía sus reflejos se daba cuenta de esto. Sin embargo, recordó que Ruka seguía creyendo que era un chico, así que creyó que lo mejor sería seguir fingiendo. Por su lado, Ruka quería saber lo que en realidad sentía Mito por él, pero sabía que si seguía así lo perdería todo. Mito, mientras caminaba por las calles, tuvo la idea de decirle la verdad, pero al mismo tiempo tenía miedo de cómo reaccionaría Ruka, sin ver por dónde caminaba tropieza con unos yakuza de bajo nivel. Y esto al parecer no era tan idiota como los demás, ya que se dieron cuenta de que Mito era una chica. Para su suerte, Ruka pasaba por allí y al ver que estaba en problemas fue a ayudarla, y este al ser popular entre los delincuentes no quisieron meterse con él. Mito le da las gracias a Ruka y Ruka le dice que debía volver a los dormitorios por su seguridad, pero como no quería ver a Ruka, le pidió a Ruka quedarse con él, y este al verla no tuvo de otra que aceptar. Por su lado, Ruka la buscaba preocupado con que le sucediera algo, y como Ruka le pregunta por qué estaba tan preocupado por alguien que no era su pareja predeterminada, y Ruka le contesta que aún así seguía siendo su amigo, aunque lo decía fingiendo no sentir algo más por ella. Rene le dice que si no quería ver a Ruka podía ir a su dormitorio, ella aceptó y Rene le dice que podía dormir en su cama mientras él dormía afuera. A ella esto le pareció injusto, pero le dice que no quería volver a intentar robar su sangre. Mito le pregunta directamente si era un vampiro, pero Rene le contesta que no, sino que era un híbrido nacido de un vampiro y una humana. Le contó que todos los veían como un monstruo al ser más fuerte que ellos, y cuando quiso unirse a los vampiros estos le dieron la espalda al no ser uno completo. Su madre fue la única que lo quiso de verdad, aunque prefiere a su padre y terminó convirtiéndose en vampiro para estar con él. Mito le dice que él era igual que ella, ya que perdió a su padre y no recordaba cómo eran, y estuvo de casa en casa de su tío hasta ser abandonada por estos. Y ahora sentía que Ruka tampoco la necesitaba. Mito le da las gracias por intentar que no fuese convertida en un vampiro como su madre, y por lo amable que era quería que siguieran siendo amigos. Ruka seguía buscándola, y como Ruka le volvió a decir que se estaba esforzando demasiado por ella, recordándole que no podía enamorarse de alguien que no fuese su pareja predeterminada, pero aún así Ruka seguía preocupado por ella. Rene se dio cuenta de que se estaba enamorando de Mito y trató de besarla, pero cuando ella dice el nombre de Ruka supo que solo podían ser amigos. Por la mañana Ruka estuvo buscando en cada horomitorio para encontrar a Mito, y Ruka le preguntó qué era lo que estaba haciendo y Ruka le contesta con que Mito había escapado, solo quedaba el dormitorio de Rene, y como este no abría la puerta la abre por la fuerza. Ruka enojado le preguntó qué era lo que le había hecho a su Mito, y Rene le contesta con que esta no era de su propiedad, aunque técnicamente si lo es ya que es su esclava, pero obviamente Ruka no iba a contarles la verdad, y molesto le dice a Mito que si le gustaba a Rene que se podía quedar con él para siempre. Mito al ver que Ruka estaba muy enojado no sabía qué hacer al respecto. Así que Yuri y Takara la apoyaron y le dijeron que Ruka volvería a ser el mismo luego, además le dijeron que podía saltarse de la clase de hoy para pasar el tiempo. Por si no lo recuerdan, ellos tampoco sabían que Mito era una chica, así que tuvo que usar un traje de baño unisex, y este se vería algo así en la vida real, solo que su modelo era aún más femenino. Ellos pasaron el tiempo con ella para que se olvidara de lo que estaba pasando con Ruka, e incluso en la playa las chicas creían que Mito era un chico. Mito estaba tan contenta que no pudo ocultar el hecho de que nunca antes había ido a una playa hasta ahora, y es por esto que a Yuri le preocupaba como era la vida de Mito anteriormente. Por su lado, Takara echaba un taco de ojo a las chicas que estaban jugando en la playa. Al parecer, de quien estaba enamorado de Yuri era del mismo Takara, y este estaba molesto con que este siempre quisiera estar cerca de una chica linda. Mito le preguntó sobre esto y Yuri entró en confianza y le contestó que sí, aunque él sabía que a Takara solo le gustaban las chicas, así que sabía que no sería correspondido nunca. Mito le preguntó si esto le hacía sufrir, pero este le contesta que aunque lo haga no podía evitar estar enamorado. Takara vuelve triste ya que le pidió el número a las chicas, pero todas tenían novio. Le da un caparazón de almeja que le pareció bonito para dárselo a Yuri, y este estaba feliz con que haya pensado en él aunque estuviese con esas chicas. Creyó que Yuri era fuerte y también quiso hacerlo para disculparse con Ruka, ya que a ella no le gustaba estar peleada con él. Por su parte, Ruka también pensaba disculparse por haber actuado tan egoísta con ella, y tuvo una idea para hacerla feliz. Mientras hablaba con Komori, uno de los trabajadores le dice que una chica lo estaba buscando, y este resultó ser Maina, que por si no lo recuerdan estaba enamorada de Ruka, aunque este creía que estaba enamorada de Mito. Cuando llega, Mito comienza a buscarlo por toda la cafetería, y como no lo encuentra, le pregunta a Komori dónde estaba, este le pregunta por qué lo estaba buscando tan preocupada, y Mito le contesta con que quería disculparse con él. Komori le dijo que se notaba lo mucho que le gustaba Ruka, y le pregunta si esos sentimientos seguirán incluso con los problemas que tendrán en el futuro, y le muestra que Ruka estaba con Maina. Ruka le dice que tenía que trabajar, por lo que no tenía mucho tiempo para ella, viendo que no tendría otra oportunidad, le preguntó si tenía novia, y sin querer pensó en Mito justo en ese momento. Sin previo aviso tuvo un ataque de anemia, ya que por la preocupación no pudo comer luego de que Mito escapase de su habitación, ella quiso ayudarlo pero Komori la detuvo y le dijo que no debía entrometerse, ya que Maina podría ser la pareja predeterminada de Ruka. Komori fue y le pidió a Maina que fuese con ellos a la habitación de Ruka, y Maina aceptó ir para ayudarlo. Mientras tanto, Mito no tuvo de otra que ver hacia otro lado y trabajar en la cafetería, pero seguía sufriendo con la idea de ser reemplazada por ella. Como Yuri, Takara y Mito llegaron tarde, Ren tuvo que ayudar en la cafetería, y cuando Mito trató de ayudarlo, se tropieza pensando que estaban haciendo Ruka y Maina. Ren supo enseguida por lo que estaba pasando Mito, y le dijo que podía seguir durmiendo en su habitación, aunque internamente quería decirle que lo eligiera a ella en vez de a Ruka. Yuri llamó a Mito para decirle que había encontrado el dulce que Ruka había preparado para ella, por lo que supo que Ruka estuvo pensando en ella y también quiso disculparse. Ruka despierta luego de oler la sangre dulce de Maina, pero se detuvo cuando supo que era ella. Por su instinto, vampiro creyó que su sangre sabría mejor que la de Mito, pero entró en Hudson al recordar lo especial que era Mito para él. Les terminó confesando a Maina que no podía ser su novio, ya que tenía a alguien muy especial para él, y justo en ese momento llega Mito y sin miedo revela sus sentimientos. Maina se dio cuenta del amor que ambos se tenían, y llorando le dice a Mito que la apoyaría, ella se disculpa con él y Ruka le dice que se había tardado mucho en volver. Por su lado, Maina es vista llorando por Takara y Yuri, y esto le dijeron que lo dulce de su cafetería era bueno para los corazones rotos, y este le pidió al más grande que tuviesen. Ruka al estar hambriento bebió por mucho tiempo la sangre de Mito, pero como esta no había comido en todo ese día, también tenía hambre. Aprovechó el dulce que había hecho para darle un beso indirecto, y le dijo que estuvo extrañándola y se sentía solo sin ella. Para compensar todo lo que había pasado, le dijo que podía pedirle todo lo que quisiera. Esta quería pedirle que la viera como una chica, pero como pensó que debía seguir fingiendo ser un chico, le pidió que salieran juntos. Este aceptó, pero lo hizo sin pensar que se trataba de una cita. Por su lado, Raina recordó las palabras que le dijo Mito sobre que quería que fuesen amigos para siempre, pero nos muestran que en el fondo él quería ser mucho más de ella. Mito vio el folleto de unos fuegos artificiales y quiso ir con Ruka, y este último se dio cuenta de que Mito iba en serio con tener una cita. Ya estaban de vacaciones y las entradas eran gratis, además que quería ver qué clase de comida vendían allí. Mito notó que Ruka sabía algo preocupado y le preguntó si no quería ir con ella. Él aceptó ir, pero le dice que se verá con ella después de hacer algo antes. Mito emocionada le pide ropa a Yuri para su cita con Ruka. Como se trataba de un festival de fuegos artificiales, Yuri le quería dar un yukata. Tenía uno de hombre, pero era demasiado simple para ella, así que le da un yukata de mujer. Raina pasaba por los pasillos y oye la voz de Mito en el cuarto de Yuri, y este le empuja para que se prepare para su cita. Raina le preguntó por qué llevaba un yukata de mujer. Y Mito le contestó con que Yuri pensó que se vería bien con el yukata de su hermana. Raina cuando la veía se le aceleraba el corazón, pero sabía que Mito ya tenía a alguien más por lo que le molestaba sentirse así. No muestran como Ren supo que Ruka también era un vampiro, y es que ellos podían oler la sangre de los de su especie, pero como él era mitad vampiro ellos no podían saber que él lo era. Notó que no era solo uno, sino que eran varios vampiros que estaban cerca, por lo que quiso estar con Mito hasta que llegara Ruka. Todos estos eran los hermanos de Ruka, y esto le cuenta que estaban decepcionados con él, ya que pensaban que no querían encontrar a su pareja predeterminada, y además que sabían todo acerca de Mito y él. Ellos no querían ver a su hermano y futuro señor de los vampiros con un chico, por lo que querían deshacerse de Mito. Ellos se unieron para debilitarlo a golpes, pero aún sabiendo que tenía las de perder no quería dejar que tocaran a Mito. Mientras, Mito fue con Ren a los fuegos artificiales para esperar a Ruka, y como ella lo veía como su gran amigo, compartía comida con él. Al ver que estaban vendiendo la figura del anime favorito de Ruka, hizo que pensara en él y se preguntara dónde estaba. Comienzan los fuegos artificiales, y Ren al ver a Mito le dice que se veía bien, pero como ella no escuchó le pidió que se lo dijera al oído, y es cuando Ren no aguanta más y le confesó que estaba enamorado de ella. Sin embargo, ella no escuchó bien por culpa de los fuegos artificiales. Segundo después viene Ruka, y Mito se preocupa por él al verlo tan lastimado, y para no preocupar de más a Mito le ocultó lo que había pasado. Ren por su parte huye y se sentía idiota por confesar algo que ni él mismo sabía que sentía, y más por el hecho de que seguía pensando que Mito era un chico. Como era su primera vez usando yukata, le era muy difícil andar con él. Por esto mismo Ruka la carga, pero una chica que pasaban por allí le dijeron que se veían bien juntos, y como Mito no quería ilusionarse, le pidió que la bajara. Mito se dio cuenta de que el puente que estaba enfrente era el mismo donde se conocieron, y le dice a Ruka que estaba feliz de haberlo conocido. Ruka vio que Mito se lastimó cuando se cayó y la cura con sus poderes, así que a su manera Mito le devuelve el favor. Mito le dice llorando que pensaba que no quería que los vieran juntos, ya que tenía una pareja predeterminada esperando por él, pero cansado de todo esto le contesta con que eso ya no le importaba, y que solo quería estar y proteger a la persona que tenía delante suyo. Ella se había mordido la lengua cuando se cayó, así que pensó que Ruka solo quería la sangre de su boca, pero aún así estaba feliz con que eso haya pasado. Ruka estaba cansado de lo de la pareja predeterminada, y quería a Mito aún creyendo que era un chico. Vuelven a su dormitorio, y Komori llega al darse cuenta de que habían otros vampiros, y estos luego de su pelea con Ruka no podían volver a su forma vampírica. Komori supo que estaban allí al dudar que Ruka se convierte en su sucesor, así que creó una reunión a la que él debía asistir. Sin embargo Ruka se negó a ir con él ya que había elegido a Mito, pero como le molesto le dice que no le importaba que se hubiese enamorado de Mito, ya que debía tener en claro cuál era su propósito, así que al día siguiente Ruka se veía obligado a ir a esa reunión. Por la mañana Ruka y Komori le cuentan a Mito que debían salir por su puesta a vacaciones, pensó en pasar los días sin Ruka con Takara y Yuri, pero estos también querían volver a casa con sus familias. Todos los estudiantes de la academia tenían los mismos planes, por lo que Mito se quedaba sola en la academia. Uno de los hermanos de Ruka la estaba espiando, y ella comenzó a tener miedo al darse cuenta de esto, pero también estaba Arena allí ya que al igual que ella no tenía familia. Pero Arena al saber que solo estaban ellos dos le pidió que no se acercara a él, ya que al estar solos, el estaría obsesionado con la sangre de Mito. Ella aprovechó para bañarse en los baños de la academia, y uno de los hermanos de Ruka quería su sangre para volver a la normalidad. Por su lado, en el castillo todos regañaban a Ruka, ya que todos ellos sabían que aún no había encontrado a su pareja. Él era uno de los mejores vampiros del país, por lo que era su deber volverse el señor de los vampiros. El hermano de Ruka logró moldear a Mito, y por culpa de esto se dio cuenta de que era una chica, quería más de su sangre pero es detenido por Ren. Este estaba sorprendido de que un humano lo atrapara, pero Ren le confiesa que era mitad vampiro. Ren estaba asustado al pensar que la había envenenado, y para su sorpresa de una vez por todas confirmó que Mito era una chica. Algo así pasó anteriormente cuando fueron a las aguas termales, pero Ren pensó saber que había visto mal. Mito comenzó a sentirse débil, así que era obvio que el hermano de Ruka lo había envenenado. Ren extrajo el veneno y se disculpó con ella por hacerlo sin su permiso, pero esta se desmaya del dolor y su peluca cae. Como esta no despertaba tuvo que llevársela a su habitación para que descansara, mientras Ruka seguía siendo juzgado por todos los vampiros al no querer ser su señor, y lo retó a que le dijera por qué no querían elegir a otro que sí quisiera hacerlo. En ese momento llega una de la bruja y le dice que tenía una predicción de su futuro, y que en su esfera ya podían saber quién era su pareja predeterminada. Este por curiosidad quiso saber de quién se trataba, y para su presa tuya y mía posiblemente era Mito, este pensó que era Mito, pero se quitó esa idea, ya que él seguía pensando que era un chico, él se negó a creer que esa fuese su pareja, pero la bruja le contestó que ella jamás se había equivocado, luego de eso Komori hace presencia, y le preguntó si en realidad quería ver a otra persona en la esfera, y la bruja le preguntó qué persona podría ser más importante que su pareja predeterminada, Ruka le dice que no pensaba en Mito así, pero Komori sabiendo la verdad, le dijo que tenía que eliminar esos sentimientos de una vez por todas, y que si conocía a la chica que salía en la esfera jamás volvería a pensar en otra persona, la bruja lo interrumpe con que había otra predicción, y en esta decía que se encontraría con su pareja predeterminada esa misma noche, por lo que los vampiros estaban felices de que por fin Ruka se convierta en un vampiro completo, por su lado Mito tenía una pesadilla con lo anterior y que era descubierta, luego de esto despierta y Ren estaba esperándola para saber por qué no se lo había dicho, ella le ofrece disculpas y le dice que no se lo había dicho a nadie, ya que la echarían de allí al ser una academia para chicos, y pensaba que si Ruka lo sabía dejaría de estar con él, Ren al verla desesperada le prometió que su secreto estaría guardado con él, y le pidió que dejara de fingir ser un chico delante de él, pero le dice que guardará su secreto con una sola condición, y es que saliera con él, en realidad se refiría a que salieran a la calle ya que él la quería llevar para un lugar, preocupada le preguntó dónde iban, y Ren le muestra que era para una tienda de ropa, y es que como ahora sabía que Mito era una chica quería que se comprara ropa femenina, por pena Ren sale de la tienda, y una de las trabajadoras le recomendó un bonito vestido, Ren estaba feliz de que no se haya enamorado de un chico al final, y estaba enojado por no darse cuenta antes, para quienes no se dieron cuenta, este vestido coincide con la ropa que tenía la chica de la predicción, así que era seguro que se trataba de Mito. Ren la vergüenza con que era demasiado bella como para vestirse como chico, así que la quería ver siempre así, incluso otros chicos se dieron cuenta de su belleza y se detuvieron para verla, pero Ren se dio cuenta y los alejó para que no intentaran cualquier cosa, ella le cuenta que la belleza a veces no traía nada bueno, con el tiempo se cansó de ser perseguida por chico interesados por ella, y por eso desde el principio del anime se hacía pasar por un chico, Ren le dice que está feliz de que fuese una chica, y Mito se da cuenta del porqué, en eso viene uno de los conocidos de Ren, y como era un alumno de la academia Mito no sabía qué hacer, por otro lado Aruka seguía pensando en Mito, ya que tenía miedo de dejarla de lado al conocer a su pareja predeterminada, Ren notó que Mito no quería ser descubierta, así que le dijo que volviera a su dormitorio mientras él distraía a su compañero, como estaba cansada se paró en una fuente cerca de la academia, y allí piensa en qué pensaría Aruka si la viera con ese vestido, justo en ese momento llega Aruka, y se le cae el bolso que había comprado, él trató de ayudarla y era exactamente la escena que mostraba la esfera, Mito se dio cuenta de que Aruka no sabía que era ella, así que trató de actuar normal, como Aruka sentía mucha atracción por ella le pide que hablaran un momento a solas, y ella aceptó ya que era Aruka, pero se arrepintió luego de pensar que este se daría cuenta de que era ella, volvemos con el complejo de Aruka, ya que este le confiesa que era un otaku que no sabía cómo hablarle a las chicas, luego de eso pone un proyector en la fuente, y cuando la ve Aruka queda impresionado, ella estaba cansada de que Aruka la viera como un chico, y como esta vez era diferente esto la ponía muy feliz, por otra parte Ren cuando volvía a la academia la ve con Aruka, pero cuando quiso alejarlo se da cuenta de que él no era quien ella elegiría, Aruka le dice que pensaba que no era la primera vez que ambos se veían, y que por eso quería que se volvieran a ver en el futuro, pero como estaba nerviosa lo interrumpe y le pide que le compre un helado, luego de tocar su cara, el instinto vampiro de Aruka se despierta, estaba a punto de morderla pero ella ha interrumpido con el reloj de las 12, ella al darse cuenta quiso irse pero Aruka le pide su nombre, sin embargo esta le contesta como que no hacía falta ya que no se volverían a ver, el por qué dijo eso es obvio, pero se los contaré en unos minutos, como Orilo se estaba espiando y le dice que ella era super hija predeterminada, como la había conocido no podrá desear a alguien más, así que debía hacer lo posible para volver a verla, aunque al parecer Comori sabía que era Mito. Mito estaba feliz porque Aruka la había visto como una chica, pero le molestaba que no se comportaba así cuando fingía ser un chico, o sea ella creía que él se comportaría así con cualquier otra chica, Ruka desesperado terminó siguiéndola y como Aruka no sabía qué hacer, Ren la ayudó a esconderse de él, ella le da las gracias por ayudarla, y sin poder aguantar más este la besa. Un vampiro estaba feliz al ver que todos los vampiros estaban en apuros, y es que este era el padre de Ren, el cual quería que Ren tomara la sangre de Mito, para que así este obtuviera un gran poder. Por su lado Aruka estaba frustrado por querer a otra persona que no era Mito, ya enfrente de ella quiso decirle que había encontrado a su pareja predeterminada, sin embargo se detuvo al pensar que decírselo la pondría triste. En el pasado Ren intentó que su madre no se fuese con su padre, pero lastimosamente esta eligió vivir en el mundo de los vampiros como una de ellos. Esto a día de hoy hacía sufrir a Ren con solo acordarse de eso, para su sorpresa recibe la llamada inesperada de su padre, este le pide que lo vaya a ver en unos días, y es que tenía noticias importantes para él, le dice que él y su madre querían volver a ver a su hijo, y Ren se sorprende al creer que su madre aún pensaba en él. Mito y los demás estaban en la cafetería en plenas vacaciones, y es que Komori los llamó ya que tenía algo que decirles urgentemente, y este les especificó que tenían que llevar ropa cómoda para lo que tenían que hacer, y cuando llega este le dice que quería mejorar la cafetería, quería hacer algunos cambios para atraer a más clientes, y también para que sea una experiencia agradable para estos, Yuri pensó que era una buena idea, ya que la cafetería llevaba viéndose igual por mucho tiempo. Mito pensó en el cambio y recordó lo que había pasado hace poco, cuando volvió a vestirse de mujer, uno de los empleados quería que Komori solo les estaba avisando, pero este les explica que ellos son los que tienen que remodelar la cafetería, ellos se molestaron ya que nunca antes habían hecho algo similar, así que era obvio que les costaría el doble de tiempo, Komori tenía esto previsto, y le muestra lo que quería hacer para trabajar en equipo, la nueva temática tenía que ver con el amor predestinado, así que era obvio que era porque Eruka había encontrado a su pareja, y por su parte Mito estaba preocupada de que Eruka se haya dado cuenta de que ella era la chica que conoció, una chica estaba por entrar en la cafetería, y Eruka pensando que era la chica que conoció fue a verla, pero esta era una de las clientes habituales que esperaba que abriera la cafetería, Eruka se dio cuenta de que le estaban remodelando, y que por unos días no podrían abrir la misma, y como esta miraba a Eruka le dijo que volvería luego, Eruka se decepcionó de que no haya sido su pareja predeterminada, y Eruka quería decirle pero tenía miedo de que Eruka se alejara de ella, pero cuando se ven a los ojos, Eruka se dio cuenta de que Eruka era igual a la chica que había conocido, así que se puede decir que se está dando cuenta, o por lo menos que lo tiene en mente, mientras ella hacía su parte llega a Eruka, y le ayuda a cargar la mesa que era pesada para ella, ya que recordemos que Eruka sabe que ella es una chica, y por esto pensó que debía ayudarle en todo lo posible, sin embargo esto la ponía incómoda, luego de recordar que hace poco este le había besado, además de confesarle que estaba enamorado de ella, a Eruka le gustaban las cosas bonitas y femeninas, y por esto quiso ser quien diseñara la cafetería, y Mito quiso ayudarlo pintando lo que él diseñaría, y Takara los quiso ayudar trayendo pintura, Mito pensaba que estaban haciendo algo parecido a un festival escolar, y como ella nunca participó en uno, esto la ponía contenta, Yuri notó que algo estaba pasando entre ella y Ren, por lo que le preguntó que había pasado mientras ellos no estaban, Mito apenada le confiesa a Yuri que este se la había declarado, aunque estaba confundida ya que estaba enamorada de Eruka, llega a Takara con la pintura pero este se tropieza y la vierte todo en la ropa de Mito, Ren quiso ayudarla pero llega Eruka y le da su playera, como él seguía pensando que era un chico le dice que debía cambiarse allí mismo para que no se manchara el cuerpo, pero Ren que si sabía la verdad llega y les dice que no podía no obligarla si no quería hacerlo en frente de ellos, Yuri viendo que Eruka y Ren estaban molestos, les dice que podían ir a comprar más pintura mientras ella se cambiaba, pero como no quería que se pelearan, ella se cambió en otro lugar y terminó acompañándolos, mientras buscaba las pinturas tropieza con una tabla, y cuando esta le iba a caer encima, Eruka la protege, de nuevo al ver su cara recordó a la chica que había visto el otro día. Mito le pregunta por qué le estaba mirando tanto, y este cambio el tema preguntándole si había engordado, algo que le hizo molestar bastante, Ren le confiesa a Eruka que la había visto con una chica en el parque, y para confundirlo le dice que si estaba enamorado de ella debía alejarse de Mito, le recuerda que Eruka había estado solo antes de conocerlo, algo que hizo que dependiera mucho de él, y el que estuviera enamorado de otra ponía triste a Eruka, Eruka le cuenta que a él le gustaba a Eruka, pero que había conocido a su pareja predestinada, y como Ren sabía que era Mito, tenía miedo de perderla por culpa de Eruka. Eruka le confiesa que si llevaba a su pareja predeterminada al mundo de los vampiros, se convertirá en el rey y señor de estos, Eruka le contó que de pequeño, luego de convertirse en vampiro estaba solo, pero conoce a una chica que no tenía miedo y era amable con él, se volvieron amigos pero todo cambió cuando ella se tropieza y cae al suelo, por su instinto de vampiro le robó su sangre, y por culpa de esto jamás la volvió a ver, por ello pensó que sería mejor no acercarse a las mujeres, y por eso terminó siendo tan malo estando cerca de una, al recordarla bien ella era muy parecida a la chica del parque, dejando no ver que Mito y él se conocían desde antes. Ren estaba cansado de que los vampiros le quitaran lo que más quería, por lo que quería que Eruka jamás se ha enterado de que Mito es la chica que conoció en el parque, Ren le confesó que estaba enamorado de Mito, y que además le había confesado sus sentimientos, Ren molesto le dice a Eruka que a diferencia suya, él sí eligió a Mito, por lo que decidió protegerla de todo, Ren la abraza por la espalda al pensar que podía perderla, sin embargo ya sabemos los sentimientos de Mito, todavía no terminaban con la cafetería, por lo que al día siguiente tenían que seguir remodelando, Eruka al haber dormida y le da una cobija para que no se resfríe, mientras se sentió culpable por lo que Eruka le había dicho, Yuru y los demás tuvieron la idea de retornarse para seguir trabajando, y viendo que Mito estaba cansada, le dijeron que tomara el primer turno con Eruka, pero Ren dice que también quería tomar ese turno con ellos, los tres terminaron durmiendo en un futón en el piso, y como Mito seguía siendo una chica se sentía incomoda con ellos a su lado, Ruka aprovechó y le preguntó a Mito que pensaba de Ren, y ella le responde con que era un buen amigo y siempre la protegía, Mito le dice que por qué le había hecho esa pregunta, pero esta le oculta la verdad y le contesta que solo tenía curiosidad, de término confesando que había encontrado a su pareja predestinada, y que esta tenía un gran padecido a alguien que había conocido en el pasado, por lo que estaba muy seguro de que la había encontrado, y Mito por fin se da cuenta de que es la pareja predestinada de Eruka, por lo que estaba feliz por ello, siendo egoísta le pregunta a Mito que si seguiría a su lado para siempre, incluso si se casara con aquella chica, y Mito sabiendo por fin la verdad le dice que siempre estará con él, dejando no ver que pronto le confesara la verdad, ella estaba contenta pero algo triste, ya que si su pareja predeterminada no hubiera sido ella, este hubiese elegido a alguien más, Mito se despierta y le dice a Mito que salga con él al día siguiente, ya que así sabrá que les pasa a la chica que se convierte en las parejas predestinadas de los vampiros, terminaron con la remodelación y lograron conseguir muchos clientes, por lo que todos estaban felices de que haya sido un éxito, Mito también trabajaba en la cafetería de vez en cuando, y Eruka aprovechó y le dice que será quien cuidará de Mito para siempre, añadiendo que no dejará que Mito se interponga en su camino, pero él le contesta con que no se dará por vencido. Llega Komori y le cuenta a Eruka que había conseguido una invitación para cierto lugar, algo que veremos más tarde. Por otro lado, Eren va con Mito a la mansión de su familia, y como Mito pensaba que Eren era pobre como ella, esto le sorprendió bastante. Este le cuenta que es la mansión de la familia de su madre, y Mito estaba preocupada ya que sabía que la madre de Eren lo había abandonado. Cuando se dan cuenta que era él, las sirvientas estaban felices de que haya vuelto, y para su sorpresa llega su madre y lo abraza, esta le pide disculpas por haberlo dejado solo todo este tiempo, y estaba feliz de ver lo grande que se ha vuelto. Luego de eso, llega su padre, y le dice que ya era hora de reunirse de nuevo. Gracias a una de las sirvientas sabemos que Eren cumplirá años al día siguiente, y su madre le dice a Mito que le ayudará a vestirse bien para la ocasión. Mito confundida le pregunta como sabía que era una chica, y esta le responde con que tenía una buena intuición. Ella le dice que estaba feliz por conocer a la pareja de Eren, y como tenía pena dejó que siguieran pensando eso. Mito le pregunta como se sentía ser la pareja predestinada de un vampiro, y esta le contesta con que era algo muy maravilloso y bonito, incluso si tienes que abandonar a quien sea con tal de serlo, pero todo valía la pena si estaban con el ser más amado para ellas, además que tenían vida eterna y podían vivir en el mundo de los vampiros. Le confiesa a Mito que le dolió dejar a Eren solo todo este tiempo, pero que no se arrepentía de haber elegido ese camino. El padre y Eren llegan, y cuando la ve queda totalmente sorprendido con su belleza. El padre de Eren ve por la ventana, y Seno muestra que Eruka y Komori también habían llegado, este le pregunta a Komori por qué fueron invitados a esa fiesta, y Komori le contesta con que era conocido de esa familia. Los padres de Eren dan la bienvenida a los invitados, y les cuenta que llevaban años sin visitar el mundo humano, pero la situación lo ameritaba, ya que esta era una fiesta para celebrar el compromiso de su hijo, y para su presa de Eruka, Mito estaba en ese lugar con Ren. Nos muestran que el padre de este habló con Ren, y le dice que si le quitaba la pareja predestinada a Eruka, se convertiría en un verdadero vampiro. Además le cuenta que los medio vampiros que cumplían 17, obtenían un increíble poder, y le cuenta que si pedía un deseo luego de beber la sangre de Mito, este se cumplirá, y para que Mito no sea la pareja predestinada a Eruka, deseó que Mito sea un chico. Mito salió huyendo al ver que Eruka estaba delante de ellos, Ruka fue a verla y ella llorando le cuenta que no sabía que esto pasaría, Ruka estaba molesto con que Eren haya engañado a Mito para comprometerse con ella, y luego de lo que habló con la madre de Eren, quería decirle la verdad a Eruka, a ella le molestaba el vestido así que Eruka trató de aflojárselo, pero para sorpresa de ella se había convertido en un chico por completo, así que desde ese momento ya no era la pareja predestinada de Eruka, ya que estas tenían que ser mujeres para tener descendencia, Mito queda sorprendida al verse como un chico, y como Eruka se da cuenta de que estaba incómoda le da su traje, se la lleva en brazo preocupado de que llegara a Eren, pero cuando se van se muestra que este siempre lo estuvo viendo, y creo que no intervino ya que se sentía culpable, se volvió un chico justo cuando le iba a contar la verdad a Eruka, por lo que no sabía que hacer desde ahora, como se acercaba a Halloween, Komori quiso organizar una casa encantada con todos ellos, ya que pensaba que así obtendría más clientes, por su parte Takara estaba de acuerdo con lo dicho, ya que quería estar cerca de chicas lindas, y como estaba enamorado de él, Yuri se molestaba por esto, Yuri se da cuenta de que Mito era más masculino ese día, y aunque quiso decirle lo contrario, él decía la verdad de cierta forma. Yuri le cuenta que vio una leyenda conocida, en la que tenía que besar a una persona especial antes de que se apague la fogata, ya que así quedarían juntos para siempre, y le cuenta esto ya que tenía plan de declararsele a Takara y darle un beso, creía que podía terminar de incómodo para ambos si Takara no aceptara, pero no podía seguir ocultando sus sentimientos hacia él, y quería que ella también tomara valentía y lo intentara, Mito pensó que si lo hacía volvería a la normalidad, así que estaba feliz por intentarlo. Ren llega a la cafetería mientras ella se vestía, y Mito aprovechó para preguntarle si él causó su cambio, viendo que no le contestaba, ella sintió que sí, ella le pidió que la devolviera a la normalidad, pero él se negó ya que la perdería y se iría con Ruka, Mito le dijo que tenía miedo de ser un chico para siempre, pero este le contesta que siempre estará a su lado, ya había llegado el día y Komorilo se estaba preparando para abrir la cafetería, cómicamente Mito y Ruka se vistieron de vampiros, ella no se sabía abrochar su traje, por lo que Ruka trató de ayudarla, y aunque ahora era un chico seguía sintiendo pena cerca de él. Ellos planearon una actuación sobre vampiros, aunque esto le gustó a las chicas en vez de asustarlas. Por su lado Yuri y Takara estaban en un acta U para asustar a las clientes, y es que Takara pensaba que juntos darían más miedo, Yuri no aguantó a la fogata y se declara sin pensarlo, y como Takara no se había dado cuenta hasta ahora no sabía qué hacer. Cerca de la fogata, Ruka le dice a Mito que creía que su vida en el mundo humano sería aburreida, pero que gracias a esta misma no fue así, ella le contesta que de seguro quería estar con su pareja predestinada más que con ella, y este le contesta que aunque fuese así no sabía dónde ella estaba. La fogata estaba haciendo mucho fuego así que Ruka se aleja, pero cuando lo hace deja caer su jugo de fresa en Mito, al olerla su instinto de vampiro despierta, y estuvo a punto de beber la sangre de Mito, pero como estaba enfrente de todo se dio cuenta y se detuvo, aunque ella quería que lo hiciera para ver si seguía siendo su pareja predestinada, y cuando recuerda la leyenda que le contó Yuri, no resistió para saber si era verdad. Komori lo estaba viendo desde lejos, y estaba esperando ver que iba a ser Ruka desde ahora. Al día siguiente Yuri le dice a Mito que se había confesado a Takara, pero que este nunca le terminó contestando, así que se rindió y prefirió ser quien le encuentre una buena novia, por esto fueron una cita grupal para conseguirle novia a Takara. Llega la chica y les cuenta que faltaba una de sus amigas por venir, y sorprendentemente esta resultó ser muy similar a Mito, y es que por detrás todo era un plan del padre de Eren, esta fingió ser Mito y se acerca a él para confundirlo, mientras que la verdadera Mito solo podía verlos hablar, este no quería que Ruka fuese el líder de los vampiros, sino su propio hijo Eren, ya que este mismo fue humillado por Komori en el pasado, y quería vengarse frustrando su plan de hacer que Ruka fuese su sucesor. Ruka y su supuesta pareja predestinada se juntaron para hablar, esta fingió tener algo en el ojo para que él se acercara más a ella, pero llegó Mito en el momento justo y creyó que ambos se estaban besando. Por su parte Yuri fingía estar feliz de que Takara tuviese una futura novia, pero aprovechó que nadie lo veía y no pudo aguantar más las lágrimas, llega a Takara ya que este se dio cuenta de que estaba fingiendo, y por su amabilidad Yuri no pudo más si lo abraza, por otra parte Mito se ve con la chica que fingía ser ella, esta le dice que si Ruka no se daba cuenta ella podría suplantarla, y ella para dejárselo en claro cortó el puente en el que estaban, y le dijo que Ruka solo elegiría una de ellas, y como Mito ahora es un chico, obvio elegiría la persona más parecida a su pareja predestinada. Llega Ruka y como la impostora finge caerse la elige a ella, por lo que Mito al ver esto se rinde y se lanza al río. Si llegaste hasta este momento es que te gusto el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos, y te harás resumiendo la mayoría de animes que salgan esta temporada, así que si quieres suscríbete para verlos aquí. Muchas gracias por verme, yo soy TheTop y este es mi canal Anime Resumen.